Es el nuevo estilo que viene impactando desde Cajamarca para todo el Perú Con la garantía y poderio de Soncoyay Producciones Aquí está José Murga El gran Jaguar Mayo Y los cariñositos del amor Es el Pirula Y las chicas lindas del Club de Fans La Miel Hola Roxana que tal mi amor Estás muy bella como una flor Desde el momento que te conocí Hoy día no puedo vivir sin ti Como quisiera ser Ser tu angelito Así poderte amar por siempre en mi vida Como quisiera ser Yo ser tu angelito Así poderte amar por siempre en mi vida Tú eres mi linda Rosita Mi amor Mi cantadora bella Quisiera solo tenerte Entre mi pecho y mi corazón Ay Rosita Rosa Quiero tus cariños Así poder se tiene Esa tu hermosura Ay Rosita Rosa Quiero tus cariños Así poder se tiene Esa tu hermosura Rosita Rosa Roxanita Linda Rosita Preciosa Florcita Como quisiera ser tu angelito Y vivir a tu ladito Toda la vida Vamos bailando Vamos gozando Vamos chereando Vamos gritando A días y noches te extraño mi amor Desesperado por ti mi amor Así es la vida que vamos a hacer Solo que entiende con mi corazón Amorcito mío Tú serás mi vida Juntitos pues mi amor Seremos felices Ay Rosita Rosa Tú serás mi vida Juntitos pues mi amor Seremos felices Tú para mí Yo para ti Ay Rosita Rosa Quiero tus cariños Besarte en tu cuerpo Besarte en tu alma Ahora serás mío Ahora seré tuyo Seremos felices Como dos palomos Seremos felices Como dos palomos Mi bella chiquita Blanca palomina Vamos por Santa Cruz Luis Maldonado Luis Maldonado Unita más Fernando Maldonado Aquí estamos Ya llegamos Cariñositos Del amor Del amor Y ahí está el padroncito del requinto El D del chibolito Vidal Guamani Para ti Y ahí está el padroncito del requinto Y ahí está el padroncito del requinto